¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiesta si perreamos separado? Oh, probé a limpiarme la mente, toquearte las redes, viciarme la play por salir de la vez No pierdes ciudad, otra vibra, otra gente, pero bueno por su amor Cuando sale el sol y yo sigo aquí, llorando en el rambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí cuando suena el mambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el rambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí cuando suena el mambo que era para ti ¿Qué deberías hacer? ¿Pa' que vuelvas a mí? Son las cinco de la mañana, sigo pensando en ti Borracho de alcohol, curando el dolor, buscándote en otro y no hay otro mejor Me imagino tu cara besando otra boca y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos negarlo, el deseo nos provoca, no llevo enfrenado tu perfume en mi ropa Sin ninguna boca, me sabe a tu boca y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas, pero igual lo paso mal cuando sale el sol Y yo sigo aquí, llorando en el rambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí cuando suena el rambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí, llorando en el rambo Pensando en ti, este corazón se me pone a mí cuando suena el rambo que era para ti